Ministro, su visita aquí en la provincia de Peña, municipio de Boca. Bueno, estamos visitando los acuerdos que hemos llegado con las 13 organizaciones de Juntas de Vecinos que presentaron. Entre esto estaba por doña Rosario Candelier, ver esta posibilidad de este centro, cómo se va a habilitar. Entonces, seguiremos viendo las diferentes obras, no solamente de salud, sino con los consejos provinciales que quedamos en los acuerdos, ver la circunvalación, ver el hospital de Gaspar Hernández, pero ver cómo van las construcciones de las escuelas. Eso es lo que andamos viendo, los compromisos que se han asumido desde la visita que hicimos el día pasado. Mayormente los que visitan este centro de salud son los que trabajan en la zona franca. ¿Tendrán más posibilidades? No, se va a evaluar porque debemos activarlo, una buena estructura, aunque esté ya con cierto tiempo, pero nosotros queremos habilitarla y vamos a ver lo que quiere la comunidad. ¿Entiendes? Eso es lo que vamos a buscar, buscar lo que quiere la comunidad. Ministro, ya sabes que hace unos días, Moca, provincia de España, estaba en uno de los primeros lugares con el COVID otra vez. No, el primer lugar tiene Santo Domingo, el distrito, segundo lugar, Santiago y ahora en tal caso, la Alta Gracia. Pero Moca se mantiene controlado. Aparece en caso, acuérdate, pero es el mismo Omicron. No ha aparecido una nueva variante y es importante que lo sepan. Por lo cual, a aquellas personas que les falta la tercera y cuarta dosis, hay que vacunarse. Hay que vacunarse para que podamos evitar que la ADD, como le está pasando a la mayoría, algo leve. Ahora, si usted tiene compromisos de enfermedades, con mucho más razón, tiene que hoy irse a vacunar. Porque los que tienen enfermedades como cáncer, leucemia, diabetes, hipertensión, si le falta la tercera y la cuarta dosis, por favor, tiene que colocársela para que tenga una respuesta de anticuerpo. A los otros que tenemos cuatro dosis, si la edad usted va a ver que va a ser leve hasta este momento. No hemos vigilado un cambio en la agresividad todavía del virus. Ok, Ministro, un mensaje a la población Moca para que se sigan cuidando también. No, claro, acuérdate que no es solamente COVID, nosotros lo que queremos es que se cuide de la hipertensión arterial, porque salió como una de las ciudades más importantes. En segundo lugar, Moca tiene que bajar la presión arterial, es muy fácil, cambia el estilo de vida, más fruta, más vegetal, que ustedes lo tienen aquí, y bajar el nivel de sal, hacer ejercicio. Ya con eso baja la presión también. Nosotros lo que queremos es que se sigan cuidando la parte cardiovascular, la diabetes, la obesidad y que hagan sus estudios con tiempo de cáncer. Ministro, otra pregunta. ¿Sabes que el país está un poquito abarrotado sobre las parturientas haitianas? Sí. ¿Cómo ha estado esa parte? Se mantiene la presión, se mantiene la presión. Yo creo que la visita del presidente de la República a Estados Unidos, veo ya que hizo una reunión con el primer ministro de Haití. Tenemos que llegar a algunos acuerdos, porque esas embarazadas, muchas cruzan a dos horas para llegar. No, ¿cómo cree la gente a dar jabón? No. Es Mao, Montecristo y Santiago Rodríguez, Santiago y otro grupo que está dando a luz la capital de la República. ¿Cuál es la presión que tenemos? Un 45% de las parturientas son haitianas y a veces llega hasta un 50%. No. No.